¡Vaya Chambroso! Vamos a empezar este relajo. Estoy pensando, ¿qué personajes saldrán de esa habitación? Son muchachas europeas. Europeas, según de los modelos de los que yo saco a veces en mis videos. Exactamente. Usted, ¿cómo que se llama este? Mundielba. Ah, no, no, Yandel es la cosa. Yandel, sí, Yandel. Vaya, estamos enchambriando con la gruesa para decir, ¿pero qué hacen los chiflados ahí? Primeramente déjenme decirles y les voy a explicarles. Vamos a tener esta mañana de hoy un modelaje de las tres gruesas. Aquí tenemos a Camilo, para servirle, muchachos. Tenemos a Yandel y a Carapacho. Ah, no, Nacho. Tenemos a Carapacho, a Mundiel y a Camilo, el vendedor de las andillas. Gracias, gracias. Los tres jueces van a estar abusados con la vista. Claro, ya. Ah, ojo, ojo. Mirada, sonrisa, patas cruzadas, patas pandas. No, las equivocaciones. Errores. Así como ustedes tienen que estar pendientes de cada detallito de ellas. Así de que abusados, que esto se va a poner bueno. La que gana el primer lugar, la que gana el primer lugar, se va 15 días con vacaciones pagadas a Hawái. Oiga, con todo incluido. Gastos pagados. Gastos pagados. Abusado, Mundiel, abusado, Carapacho. Abusado, abusado. Vendedor de las andillas, Camilo. Gracias. Ahí es de que vamos a hacerlo. Podemos retroceder un poquito, un poquito para atrás. Señor DJ, póngame la pausa, retrocedame. Y este, era el otro, era el otro, creo yo. Vaya. DJ, suéltemela despacio, dijo aquel. Estas mujeres nos van a salir a la pasarela a la cuenta de tres. A la cuenta de uno nos pasa la primera modelo, que se llama Luz Valdizón. Súbelo, DJ. Terminator 3. La niña chancleta. Abusado, jueces. ¿Qué va a modelar? Bájenmelo poquito, bájenmelo poquito. ¿Qué color es el que trae ahí abajo? Yo le voy a modelar un color, este, gris. Gris, un color gris. Hágase presente la tercera participante. La segunda. Ah, la segunda, la segunda. Que siempre hay errores, siempre hay errores. Claro. La segunda participante es... Morena. Jiménez. Traída desde Colombia, hecha por la fábrica de los Dulce Biagui. Como que a espinas andas en el carcañal. Somos patachucas, ¿eh? Nuestra segunda participante nos va a mostrar un color. ¿Qué color? Rojo. 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 Uh, encerrada. De la llamarada. Ajá. Por ahí ni a tribulcia. Vaya. Nuestra... Última y tercera participante. Abusado este mundial. ¿Y usted también? Este... Concursante de este modelaje. Las ojos apagados. Nos modela así. ¡Carol G! Ah, mirá cómo te hace el Marvin. ¿No se vale sobornar? A César le apreció. ¿No se vale sobornar? Bien. No, eso ya es soborno. No, es soborno. No, es soborno. Y... Nos movamos. ¿Usted nos va a estar mostrando y modelando qué color? Fosforescente. Fosforescente. ¿Transparente? ¿O cómo? Fosforescente, o sea, verde limón. Verde limón. El color de... Ah, ah, ya, ya. Es como dijo aquel. Yo entendí. Yo entendí. Yo entendí. Yo entendí. Vale. Eh... Una cosa sí le voy a decir. No solo porque le levante la ceja vaya a pensar de que... ¿Es soborno? No. No. Cuidadito. Calificaciones van a ir... Porque esa mujer puede ir hasta presa por andar sobornando los jueces. ¿De verdad? Igual. Hasta presa puede ir. Sí. ¿Sí o no? Mundial. Mundial. Yandel quiere decir. Sí, es verdad. Va. ¿Qué dice usted, este, vendedor de sandillas? Camilo. Está reñido esto. Va. Está reñido. Este no está como vender sandillas. No se deje sobornar, Carapacho. Nacho, quiero decir. Nacho. ¿Le está para ver eso más? Sí. Así es de que no. Cuidadito con estarme queriendo sobornar los jueces. Porque no se vale. Súbemele poquito, súbemele poquito. Va. Este... Les vamos a dar otra pasarela así como están ustedes. Para que vayan los jueces calificando. Pueden pasearse por la pasarela. Y ahora vamos a empezar con la número 3. Una vueltereta. Solo para que los jueces tomen nota de lo que van a estar viendo el día de hoy. Y así empezamos la siguiente ronda con la número 2. Está como que a dulce mal envuelto. Mira. Como que es panela que vienes a hacer ustedes. Vaya. Y así le damos pasarela a la primera número 1. Ah, doña Chancleta. Ah, por ahí dijo aquel. Va. Así de bájenmele tantito, bájenmele tantito. Vamos a hacerles una pequeña entrevista a estas mujeres. Este, vamos a empezar con la número 1. ¿Cuánto tiempo en esa trayectoria de modelaje? Ya llevo bastante tiempo. Ya ni me recuerdo cuánto tiempo tengo, pero ya tengo mucho tiempo. Ya tiene varios tiempos. Sí, ya. Nadie lo ha contratado, pero ya tiene mucho tiempo. Este, por eso usted viera Jiménez, viera modelado. También con nosotros. Viera modelado un barril. Este, va. Este, ¿cuánto tiempo Jiménez debería estar aquí en esta industria de modelaje? Ya hace bastante, pero así en hilo. Hoy es primera vez. ¿Primera vez? Ajá, primera vez en hilo. A ver cómo nos va. Ah, ni modo. Toca, toca. Ajá. Para acabar lo que nunca ha visto. Lo que, lo que, lo que, lo que, lo que nunca ustedes han mostrado, hoy lo van a mostrar. Ajá. Sus atributos. O sea, hello gente, pónganle mente porque hoy sí se van a echar un taco. Ajá. Ajá, y no es de res, no es de lengua, no es de pollo. Es de ahí. Es de ahí. Ajá. Ajá, es de que, ¿cuánto tiempo de ser modelo? Eh, aproximadamente siete años. Siete años de ser modelo. Así es. ¿Y si lo han contratado alguna vez o? Muchísimas veces. Muchísimas veces. Pero esta vez aquí con ustedes, aquí en La Gruesa, fue la primera vez. ¿Primera vez aquí en Chambreando con La Gruesa? Va. Este, nos va a estar mostrando un color extravagante. ¿Qué color? Verde limón. Verde limón. Rojo porque me encanta el rojo. Ajá, encendida, vineta. Ajá. Un color gris. ¿Color gris? Ajá, de los que Edwin le gusta. Claro que sí. Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey. Ajá, por ahí. Vaya, ustedes nos van a estar mostrando sus atributos, mostrando todo lo que traen detrás de esa toalla. O sea, no les da pena hacer eso. Bien, pero es la que aguanta. Bien, pero me la aguanto, dijo el chavo. Bien, bien, me la aguanta. La tripa no aguanta. La tripa es la que se aguanta. Ajá. Este, vaya. Este. Llevan raja de canela o volado. Acomódenselo bien, porque acomódenselo bien. Ya, vienen bien acomodados. Acomódenselo ustedes. ¿Viene a la perfección? Sí. Sí, porque... Habiendo hecho daño, el polo recalentado. Sí, peligroso. Bueno, vaya, ustedes nos van a estar mostrando su hilo en el otro video en Chambreando con la Cureza. Ricky. Felicidades.